No se casen conmigo, no lo voy a robar, no lo voy a para siempre. ¿Qué tienes ahí? María. Tu primer amor. Bienvenida a tu casa, hija. Cumpliste tu promesa. Para siempre. Me gustan tus para siempre. ¿Tú crees que con gente así se puede jugar a San Valentín? Que le salen billetes por las orejas. Ese es mi problema. No, es mi problema. Consíganme una muertita. Dictador asesino. La masacre. La gente se muere de hambre. ¡No es que se pongan a trabajar! Te voy a pedir que no salgas a la calle sin seguridad. Afuera hay nacos y caca. Quedan todos presos por sedición. ¡Adiós! ¿Ahora quieres quitarle a mi amor y a él quieres quitarle todo? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!